Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a aumentar el capítulo número 11, el penúltimo capítulo de Kamisama, que se viene en Super Sad. A mí en el capítulo 10 me dejó Super Sad. Como estáis viendo las imágenes, ya es para ponerse triste, la verdad. Me impactó mucho lo de Hina, muchísimo. Me dolió mucho como la dejaron. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño resumen del capítulo 10 y vamos al capítulo 11 directamente. A ver, ¿todo bien? Sí. Vale, como sabéis, nuestro querido Mini Segator, Hiro creo que se llamaba, llegó a la escuela y todo para hacerle recordar a Iota sus, entre comillas, vacaciones que tuvo en... en verano. Y eso le trajera los estímulos, las ganas de volver a por Hina. Porque claro, Hiro tenía las ganas de... Bueno, no tenía las ganas, se quería redimir, se quería perdonar, se quería perdonar, por así decirlo, por Iota. Porque él no tuvo la intención de hacer eso, de joder a Hina. Sino porque, como ya dije, como ya digo en todos los capítulos, fue utilizado el Puebla Selerator. Mini Selerator. Y nada, al final, pues eso. Acaban haciendo el examen de ingresa y todo. Y nada, al final, pues le recuerda lo de Hina. O sea, se acuerda a él porque tenía que descubrirlo él. Hiro no puede decirlo, sino que tenía que descubrirlo él solo. Lo acaba descubriendo, averiguando y al final... Nada. Al final, pues eso. Nuestro querido Amir Selerator le acaba llevando donde tiene que ir Hina. Dice, de hecho, soy un genio, pero no puedo hacerlo todo. Claro, pues ahí lo hace, le ayuda, le da el pasaporte y todo. Tiene dos semanas para estar ahí y él decide lo que tenga que hacer. Bueno, pues nada. Claro, le he contado todo esto de que Hina ha perdido los poderes, ya no es Dios. Que si estás seguro... O sea, ojo, esto antes de... Cuando lo averigua y todo, le dices, ¿estás seguro de que quieres ir? Le apuntó unas dos o tres veces. Dice, pero ¿estás seguro de verdad que quieres ir? Él está convencido y cuando llegó le impactó un poco lo de Hina. O sea, no podía ni gritarle ni nada. La pude estar en tratamiento. Estaba con el síndrome súper mal ahí. Los huesos un poco mal puestos, las piernas, que recordad. Su pelo corto, tenía cara empanada. Y le decían que él no puede gritar porque se asusta. Tiene miedo a los hombres. Ya lo dijo. Porque dice que supuestamente la persona que lo cuidó antes o los que trajeron aquí hizo que tuviesen miedo a los hombres porque también le dice Ah, ¿te conoces con ella? Porque es la que está atendiendo. Porque supuestamente me iba a ser a toda la cola como si fuera un doctor. De asistente para cuidar a Hina. ¿Qué pasa? Básicamente le dice que le conoces. Sí, la que está ayudándole. Y le dice... Le dice Jota, qué bonito pelo corto. O sea, te has cortado el pelo, Hina. Estás muy linda. Y le dice... Bueno, la otra le dice... Le han crecido el pelo porque le habían quitado todo el pelo y le habían traído calva porque le habían hecho la operación y tú en plan de... ¿Qué? ¿Qué? O sea, te quedas impactado. Me quedo impactado, de verdad. Me dio mucha pena, pero muchísima pena. Y le intenta como acariciar o dar un poquito de cariño a Jota y se asusta a Hina y nada. Dice que se la quiere llevar. Dice, estás seguro? Te la puedes llevar, pero... Te has permitido, como pone aquí, pero te la quieres llevar seguro. O sea, bueno, te la quieres llevar seguro no. Si no le dice... Tiene que... Hina... Tú te la puedes llevar, sí. Porque la estás autorizado, pero... Hina... Solo... Si Hina quiere irse contigo. Y tú en plan de... Oh, fuck. Y ya hemos visto que tiene miedo a los hombres totalmente. Y nada, aquí se va afuera a Jota pensando... Que por cierto, tenemos una nueva versión del opening. Jota está pensando ahí... Y aquí es cuando recuerdo las palabras del padre de Hina que le dijo... Tarde o temprano tú también vas a tener que vivir esto y vas a tener que tomar una decisión. Y esto le queda en mente. Empieza a nevar y todo afuera. Vemos a Jota ahí pensando... Super sad el capítulo, tío. De verdad, sentientalísimo. De verdad. Se me quedaron lágrimas en los ojos, como dije. Muy fuerte. Muy fuerte el capítulo, de verdad. Capítulo número 11. Día de juego. Jota decide recuperar a Hina y con la cooperación de Otto. Se infiltran en el asilo de ancianos donde está Hina. Generalmente reunidos. Pero Hina está completamente encerrada. Y aún así, Jota la enfrenta desesperadamente creyendo que las chicas que... La chica que pasó con ella... Perdón. Las aventuras que tuvo, supuestamente, estaban traducidas. Pero será las aventuras que pasó con ella en ese verano. Están entre las chicas. O sea, que no hay todo. What? No he entendido ahí. Un poco mala traducción, pero bueno. No puedo ponerlo grande. Vale. La estáis viendo a Hina. Así está Hina. Es que me da pena, la verdad. Me da mucha pena, Hina. Y la confundí porque casi la llamo... Toma. Pero por acostumbre. Porque ya digo que esta es la mini... Bueno, esta es la índex de otra versión. Y él es la que está haciendo unas llamadas, parece ser. Hina, pues ya hemos visto que está sufriendo. Está discutiendo... Yo imagino con la chica esta, justo con esta. Y esta la está tomando en plan de... Como que no le gusta, no le convence. Y aquí parece ser que está pasando a Hina. Es que, tío, me da pena, Hina. Me da mucha pena. Pero muchísima pena. La pobreza. La han torturado, la han hecho sufriendo, todo, de verdad. Todo porque el puto gobierno está en plan de... Oh, poderes. Oh, miedo. No. Mátenla. O torturaban, lo que sea. Pero esta mujer, esta niña, no tiene que salir de aquí. O tiene que estar oculta. Una de las dos cosas. De verdad, me da pena. Me da mucha pena. O sea, va a ser el que se está viendo venir a casa súper triste. Se está viendo que va a ser súper triste y no me gusta la cosa. A ver, bueno, nada. Disfrutar avance. O sea, va a ser. Voy a ser un poco burbueno que está abajo. Pero... Uy, 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 uy. A ver. Vamos a ver las imágenes. Vale, vemos un pajarito aquí. Estamos viendo por la ventana. Hina está ahí tombada. Es que te lo juro, me da pena. Me da mucha pena, Hina. Aquí vamos a Jota. Parece ser que Hina está haciendo actividades aquí de... Bueno, juegos. Le está hablando algo a la chica esta, la doctora. Vemos aquí a Hina recostada. Y Jota trae un cuaderno, algo así, un dibujo. Y le enseña a Hina. Y parece que Hina le ignora. La chica está diciendo algo así, discutiendo o dando consejos, no sé. Y la ve como... O sea, se la ve como en plan de que... No se fía de Jota nada. Y Jota se la ve incapaz de que no pueda hacer nada. Está ahí que no pueda hacer nada. Quiere hacer, pero no puede. No se ve en la capacidad de hacer algo. La chica esta, parece ser que... Bueno, ahí en la cuidadora. En cuyo caso, nada. Está ahí y aquí es cuando... Aquí acaba el capítulo, que recordar. Que está ahí Jota afuera pensando y parece que está haciendo las llamadas. Y nada. Vamos a reconocerlo, vale. Voy a intentarlo decirlo. Un momento, un momento. Deja de pensar. No, no entendí esa parte de verdad. O sea, como que... No sé, como que... O sea, me estás pensando como... Más bien, llevarse a Hina de alguna manera. O sea, como diciendo... ¿Qué haría o sea, qué hago o qué debo hacer para convencer a Hina? Joder, está... Hoy estoy empanado, encima que me he quedado dormido. He hecho mal con... Madre mía. Vale, me he intentado decirlo. Bien. Y... Y... Perdón. Perdón, ya, ya. Para coño. Por favor. No sé. No sé qué estás hablando. Aunque ella ya no sabe... O sea, lo que estás diciendo como que no sabe lo que estás... Coño. Repito. O sea, lo que estás diciendo no lo está... O sea, no sabe lo que estás diciendo, ¿sabes? O sea, tú le estás diciendo como recuerdos, pero ella no lo recuerda mucho. Hina, por favor, mira... O sea, mira esto, por favor. Está claro que ella no te va a escuchar. La realidad... ¿Qué ha hecho Jota? La realidad, no sé qué. Eso sí no he entendido. La realidad... La realidad... Es una cruda realidad, o es un poco cruda esta realidad. No te preocupes. Yo te protegeré. Hina... ¿Qué le gustaba a Hina? O sea, que va a hacer lo que sea. Está claro que aquí Jota va a hacer lo que sea, pero lo que sea, para recuperar a Hina. Para llevarse a la casa y para que vivan todos juntos. Play Day, o sea, día de juego, exactamente el capítulo. No, va a estar duro, tío. O sea, se viene duro. Se viene que este capítulo, el penúltimo, y sobre todo el final de la semana que viene, es que te van a ganar de ganas de tirarte por la ventana. Lo voy a venir. Madre mía. En fin. Nada más. Es que me duele, me duele. Me va a doler el sábado verlo. O sea, me va a doler mucho. Me va a doler mucho. Nada más. Yo aquí lo dejo. Vale. Hasta la próxima. Adiós.